Anónimo Lazarillo de Tormes Leído por Moisés de las Heras Tratado II Como Lázaro se asentó con un clérigo Y de las cosas que con él pasaron Otro día, no pareciéndome estar allí seguro Fuime a un lugar que llaman Maqueda A donde me toparon mis pecados con un clérigo Que llegando a pedir limosna Me preguntó si sabía ayudar a misa Yo dije que sí, como era verdad Que aunque maltratado mil cosas buenas Me mostró el pecador del ciego Y una de ellas fue esta Finalmente, el clérigo me recibió por suyo Escapé del trueno y di en el relámpago Porque era el ciego para con este un Alejandro Magno Con ser la misma avaricia Como he contado No digo más Sino que toda la lacería del mundo Estaba encerrada en este No sé si de su cosecha era O lo había anejado con el hábito de clerecía Él tenía un arcaz viejo y cerrado Con su llave La cual traía atada a una agujeta del paletoque Y enviendo el bodigo de la iglesia Por su mano era luego allí lanzado Y tornada a cerrar el arca En toda la casa no había ninguna cosa de comer Como suele estar en otras Algún tocino colgado a lumero Algún queso puesto en alguna tabla O en el armario Algún canastillo con algunos pedazos de pan Que de la mesa sobran Que me parece a mí que Aunque de ello no me aprovechara Con la vista de ello me consolara Solamente había una horca de cebollas Y tras la llave en una cámara En lo alto de la casa De estas tenía yo De ración una Para cada cuatro días Y cuando le pedía la llave Para ir por ella Si alguno estaba presente Echaba mano al falso peto El bolsillo hecho en el entreforro del vestido Y con gran continencia La desataba y me daba diciendo Toma y vuélvela luego Y no hagáis sino golosinar Como si debajo de ella Estuvieran todas las conservas de Valencia Con no haber en la dicha cámara Como dije Maldita otra cosa Que las cebollas colgadas De un clavo Las cuales él tenía También por cuenta Que si por malos de mis pecados Me desmandara a más de mi tasa Me costara caro Finalmente Yo Me finaba de hambre Pues ya que conmigo tenía Poca caridad Consigo usaba más Cinco blancas de carne Era su ordinario Para comer y cenar Verdad es que partía Conmigo del caldo Que de la carne Tan blanco el ojo Me quedaba tan en blanco Como el ojo Si no un poco de pan Y pluguera A Dios que me demediara Los sábados Comencé en esta tierra Cabezas de carnero Y enviábame por una Que costaba Tres maravedís Aquella Le cocía Y comía Los ojos Y la lengua Y el cogote Y sesos Y la carne Que las quijadas tenía Y dábame Todos los huesos Roídos Y dábamelos En el plato Diciendo Puma Come Triunfa Que para ti Es el mundo Mejor vida Tienes que el papa Tal tela de Dios Decía yo Paso entre mí Al cabo de tres semanas Que estuve con él Vine a tanta flaqueza Que no me podía tener En las piernas De pura hambre Vine claramente Ir A la sepultura Si Dios Y mi saber No me remediaran Para usar De mis mañas No tenía aparejo Por no tener En qué darle salto Y aunque algo hubiera No podía Cegarle Como hacía Al que Dios perdone Si de aquella calabazada Feneció Que todavía Aunque astuto Con faltarle Aquel preciado sentido No me sentía Más es otro Ninguno hay Que tan aguda vista Tuviese como él tenía Cuando al ofertorio Estábamos Ninguna blanca En la concha caía Que no era De él registrada El un ojo Tenía en la gente Y el otro En mis manos Bailabanle los ojos En el casco Como si fueran De azogue Cuantas blancas Ofrecían Tenía por cuenta Y acabado el ofrecer Luego Me quitaba la concheta Y la ponía Sobre el altar No era yo Señor De asirle Una blanca Todo el tiempo Que con él viví O por mejor decir Morí De la taberna Nunca le traje Una blanca de vino Más Aquel poco Que de la ofrenda Había metido En su arcaz Compasaba de tal forma Que le duraba Toda la semana Y por ocultar Su gran mezquindad Decíame Mira mozo Los sacerdotes Han de ser Muy templados En su comer Y beber Por esto Yo no me desmando Como otros Más el lacerado Mentía falsamente Porque En cofradías Y mortuorios Que rezábamos A costa ajena Comía como lobo Y bebía Más Que un saludador Y porque Dije de mortuorios Dios me perdone Que jamás Fui enemigo De la naturaleza Humana Sino entonces Y esto era Porque comíamos Bien Y me hartaban Deseaba Y aún rogaba A Dios Que cada día Matase el suyo Y cuando Dábamos Sacramento A los enfermos Especialmente La extrema unción Como manda El clérigo Rezar A los que están Allí Yo cierto No era el postrero En la oración Y con todo mi corazón Y buena voluntad Rogaba al señor No que la echase A la parte Que más servido fuese Como se suele decir Más que les llevase De este mundo Y cuando alguno De estos Escapaba Dios me lo perdone Que mil veces Le daba al diablo Y el que se moría Otras tantas bendiciones Llevaba De mi dichas Porque En todo el tiempo Que allí estuve Que sería casi Seis meses Solas Veinte personas Fallecieron Y estas Bien creo Que las maté yo O por mejor decir Murieron A mi recuesta Porque viendo El señor Mi Rabiosa Y continua Muerte Pienso que Hulgaba de matarlos Por darme A mi vida Más de lo que Al presente Parecía Remedio No hallaba Que si el día Que enterrábamos Yo vivía En los días Que no había muerto Por quedar bien Besado de la altura Tornando a mi Coticiana hambre Más lo sentía De manera que En nada Hallaba descanso Salvo en la muerte Que yo también Para mí Como para los otros Deseaba Algunas veces Mas no la veía Aunque estaba Siempre en mí Pensé Muchas veces Irme De aquel Mezquino amo Mas por dos cosas Lo dejaba La primera Por no me atrever A mis piernas Por temer De la flaqueza Que de pura hambre Me venía Y la otra Consideraba Y decía Yo he tenido Dos amos El primero Traía me muerto De hambre Y dejándole Tope con ese otro Que me tiene ya Con ella En la sepultura Pues Si de este Desisto Y doy Con otro más bajo ¿Qué será Si no Fenecer? Con esto No me osaba Menear Porque tenía Por fe Que todos los grados Había de hallar Más ruines Y a bajar Otro punto No sonara Lázaro Ni se oyera En el mundo Pues estando En tal aflicción Cual plega Al señor Librar de ella A todo fiel Cristiano Y sin saber Darme consejo Viéndome ir De mal en peor Un día Que el cuitado Ruín y lacerado De mi amo Había ido Fuera del lugar Llegose acaso A mi puerta Un calderero El cual yo creo Que fue ángel Enviado a mi Por la mano De Dios En aquel hábito Preguntome Si tenía algo Que adobar En mi tenías Bien que hacer Y no harías poco Si me remediases Dije paso Que no me oyó Más Como no era tiempo De gastarlo En decir gracias Alumbrado por el Espíritu Santo Le dije Tío Una llave De este arte He perdido Y temo Mi señor Me azote Por vuestra vida Veáis Si en esas Que traéis Hay alguna Que le haga Que yo Os lo pagaré Comenzó A probar El angelito Calderero Una Y otra De un gran Sartal Que de ellas Traía Y yo Ayudarle Con mis Flacas Oraciones Cuando no me cato Veo en figura De panes Como dicen La cara De Dios Dentro del Arca Y abierto Y abierto Díjele Yo no tengo Dineros Que os dar Por la llave Más tomad De ahí El pago Él tomó Un bodigo De aquellos El que mejor Le pareció Y dándome Mi llave Se fue muy contento Dejándome Más a mí Más no toqué Nada Por el presente Porque no fuese La falta sentida Y aún Porque me vi De tanto bien Señor Parecióme Que el hambre No se Me osaba Llegar Y vino El mísero De mi amo Y quiso Dios No miró En la oblada Que el ángel Había llevado Y otro día En saliendo De la casa Abro Mi Paraíso Panal Y tomo Entre las manos Y dientes Un bodigo Y en dos Credos Le hice invisible No se me olvidando El arca abierta Y comienzo A barrer la casa Con mucha alegría Pareciéndome Con aquel remedio Remediar Dende en adelante La triste vida Y así Estuve con ello Aquel día Y otro gozoso Mas no estaba En mi dicha Que me durase Mucho Aquel descanso Porque luego Al tercero día Me vino La terciana derecha Y fue Que veo A deshora Al que me mataba De hambre Sobre nuestro arcaz Volviendo Y revolviendo Contando Y tornando A contar Los panes Yo disimulaba Y en mi secreta oración Y devociones Y plegarias Decía San Juan Y fíjale Después que estuvo Un gran rato Echando La cuenta Por días Y dedos Contando Dijo Si no tuviera Tan buen Recaudo Esta arca Yo dijera Que me habían Tomado de ella Panes Pero De hoy Más Solo por cerrar La puerta A la sospecha Quiero tener Buena cuenta Con ellos Nueve Quedan Y un pedazo Nueve Malaste De Dios Dije yo Entre mí Parecióme Con lo que dijo Pasarme el corazón Con saeta De montero Y comenzó Me el estómago A escarbar De hambre Viéndose puesto En la dieta Pasada Fue fuera De casa Yo Por consolarme Abro el arca Y como vi El pan Comencé Lo a adorar No osando Recibirlo Con telos Si A dicha Del acerado Se enterara Y hallé Su cuenta Más verdadera Que yo quisiera Lo más Que yo pude Hacer Fue Dar en ellos Mil besos Y Lo más Delicado Que yo pude Del partido Partí un poco Al pelo Que él estaba Y Con aquel Me pasé Aquel día No tan alegre No tan alegre Como el pasado Más Como la hambre Creciese Mayormente Que tenía El estómago Hecho A más Pan Aquellos dos O tres días Ya dichos Moría De mala muerte Tanto 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 Que otra Cosa No Hacía Enviéndome Solo Si no Abrir Y cerrar El arca Y contemplar En aquella cara De Dios Que así Dicen los niños Más El mismo Dios Que socorre A los afligidos Viéndome En tal estrecho Trujo a mi memoria Un pequeño remedio Que considerando Entre mí Dije Este arquetón Es viejo Y grande Y roto Por algunas De sus partes Aunque pequeños Agujeros Puede Se pensar Que ratones Entrando en él Hacen daño A este pan Sacarlo entero No es cosa conveniente Porque Verá la falta El que en tanta Me hace vivir Esto bien se sufre Y comienzo A desmigajar El pan Sobre unos No muy Costrosos Manteles Que allí estaban Y tomo uno Y dejo otro De manera que En cada cual De tres o cuatro Desmigajé Su poco Después Como quien Toma grajea Lo comí Y algo Me consolé Más él Como viniese A comer Y abriese El arca Vio el mal pesar Y sin duda Creyó ser ratones Lo que el daño Habían hecho Porque estaba Muy al propio Contrahecho De como ellos Lo suelen hacer Miró todo el arcaz De un cabo A otro Y viole ciertos Agujeros Por lo sospechaba Habían entrado Llamóme Diciendo Lázaro Mira Mira Que persecución Ha venido Aquesta noche Por nuestro pan Yo híceme Muy maravillado Y preguntándole Que sería Que ha de ser Dijo él Ratones Que no dejan Cosa a vida Pusimonos a comer Y quiso Dios Que aún En esto Me fue bien Que me cupo Más pan Que la lacería Que me solía dar Porque rayó Con un cuchillo Todo lo que pensó Ser ratonado Diciendo Cómete eso Que el ratón Cosa limpia es Y así Aquel día Añadiendo a la ración Del trabajo De mis manos O de mis uñas Por mejor decir Acabamos de comer Aunque yo nunca empezaba Y luego me vino Otro sobresalto Que fue verle andar Solícito Quitando clavos De las paredes Y buscando tablillas Con las cuales clavó Y cerró Todos los agujeros De la vieja arca Oh señor mío Dije yo entonces A cuanta miseria Y fortuna Y desastres Estamos puestos Los nacidos Y cuán poco Duran los placeres De esta nuestra Trabajosa vida Heme aquí Que pensaba Con este pobre Y triste remedio Remediar y pasar Mi lacería Y estaba ya Cuanto que alegre Y de buena aventura Más no quiso Mi desdicha Despertando a este Lacerado de mi amo Y poniéndole Más dirigencia De la que él De suyo Se tenía Pues los míseros Por la mayor parte Nunca de aquella Carecen Ahora cerrando Los agujeros Del arca Cerrarse la puerta A mi consuelo Y la abriese A mis trabajos Así lamentaba yo En tanto Que mi solícito Carpintero Con muchos Clavos Y tablillas Dio fin A sus obras Diciendo Ahora Donos Traidores Ratones Convieneos Mudar Propósito Que en esta Casa mala Medra Tenéis De que salió De su casa Voy a ver La obra Y allí Que no dejó En la triste Y vieja Arca Agujero Ni aún Por donde Le pudiera Entrar Un mosquito Abro Con mi Desaprovechada Llave Sin esperanza De sacar Provecho Y vi Los dos O tres Panes Comenzados Los que Mi amo Creyó Ser ratonados Y de ello Todavía saqué Alguna Lacería Tocándolos Muy ligeramente Al uso De Esgrimidor Diestro Como la necesidad Sea tan Gran Maestra Viéndome Con tanta Siempre Noche Y día Estaba pensando La manera Que tenía De sustentar El vivir Y pienso Para hallar Estos negros Remedios Que me era A luz La hambre Pues dicen Que el ingenio Con ella Se avisa Y al contrario Con la altura Así era Por cierto En mí Pues estando Una noche Desvelado En este pensamiento Pensando Cómo Me podría Valer Y aprovecharme Del arcaz Sentí Sentí Que mi amo Dormía Porque lo mostraba Con el roncar Y en unos Resoplidos Grandes Que daba Cuando Estaba Durmiendo Levantéme Muy Quedito Y habiendo En el día Pensado Lo que le había De hacer Y dejado Un cuchillo Viejo Que por allí Andaba En parte Do le hallase Voyme Al triste Arcaz Y por Do había Mirado Tener Menos Defensa Le acometí Con el cuchillo Que a Manera De Barreno De Él Usé Y como La antiquísima Arca Por ser De tantos Años La hallaré Sin fuerza Y corazón Antes Muy blanda Y carcomida Luego Se me rindió Y consintió En su costado Por mi remedio Un buen agujero Hecho esto Abro muy Paso La Quiagada Arca Y al tiento Del pan Que hayé Partido Hice Según Deyuso Está escrito Y con aquello Algún tanto Consolado Tornando A cerrarme Volví a mis Pajas En las cuales Reposé Y dormí Un poco Lo cual Yo hacía mal Y echábalo Al no comer Y así sería Porque Cierto En aquel tiempo No me debían De quitar El sueño Los cuidados Del rey De Francia Otro día Fue por El señor Mi amo Visto el daño Así del pan Como del agujero Que yo había hecho Y comenzó A dar a los diablos Los ratones Y decir Que diremos A esto Nunca haber sentido Ratones En esta casa Sino ahora Y sin duda Debía de decir verdad Porque si casa Había de haber En el reino Justamente De ellos Privilegiada Aquella De razón Había de ser Porque no suelen morar Donde no hay que comer Torna a buscar Torna a buscar Clavos por la casa Y por las paredes Y tablillas Y tablillas Y a tapárselos Venida la noche Y su reposo Luego era yo Puesto en pie Con mi aparejo Y cuantos Él tapaba De día Destapaba Yo de noche En tal manera Fue Y tal prisa Nos dimos Que sin duda Por esto Se debió decir Donde una puerta Se cierra Otra se abre Finalmente Parecíamos tener A destajo La tela De Penélope Pues cuanto Él tejía De día Rompía yo De noche En pocos días Y noches Pusimos La pobre Despensa De tal forma Que quien quisiera Propiamente De ella hablar Más corazas Viejas De otro tiempo Que no Arcaz La llamara Según La clavazón Y tachuelas Sobre sí tenía De que Vio no Le aprovechar Nada Su remedio Dijo Este Arcaz Tan maltratado Y es de Madera Tan vieja Y flaca Que no habrá ratón A quien se defienda Y vaya tal Que si andamos Más con él Nos dejará Sin guarda Y aún lo peor Que aunque hace poca Todavía hará falta Faltando Y me pondrá En costa De tres O cuatro reales El mejor Remedio Que hallo Pues el de hasta aquí No aprovecha Armaré Por dentro A estos Ratones Malditos Luego Buscó Prestada Una ratonera Y con cortezas De queso Que a los vecinos Pedía Continuo el gato Estaba armado Dentro del arca Lo cual Era para mí Singular auxilio Porque Puesto el caso Que yo no había Manester Muchas salsas Para comer Todavía me holgaba Con las cortezas De queso Que de la ratonera Sacaba Y sin esto No perdonaba El ratonar Del bódigo Como hallase El pan Ratonado Y el queso Comido Y no cayese El ratón Que lo comía Dabase al diablo Preguntaba A los vecinos Que podía Ser Comer el queso Y sacarlo De la ratonera Y no caer Ni quedar Dentro El ratón Y hallar Caída La trampilla Del gato Acordaron Los vecinos No ser el ratón El que este Daño hacía Porque no fuera Menos De haber caído Alguna vez Dijole un vecino En vuestra casa Yo me acuerdo Que solía andar Una culebra Y esta debe ser Sin duda Y lleva razón Que como es larga Y tiene Lugar de tomar El cebo Y aunque la cojara Trampilla encima Como no entre Todo adentro Tornase a salir Cuadró a todos Lo que aquel dijo Y alteró mucho A mi amo Y de en de adelante No dormía Tan a sueño suelto Que cualquier gusano De la madera Que de noche sonase Pensaba ser La culebra Que roía el arca Luego era puesto En pie Y con un garrote Que a la cabecera Desde que aquellos Le dijeran Ponía Daba en la pecadora Del arca Grandes garrotazos Pensando espantar A la culebra A los vecinos Despertaba Con el estruendo Que hacía Y a mí No me dejaba dormir Ibase a mis pajas Y trastornábalas Y a mí con ellas Pensando Que se iba para mí Se envolvía En mis pajas Y yo en mi sallo Porque le decían Que de noche Acaecía A estos animales Buscando calor Irse a las cunas Donde están Las criaturas Y aún morderlas Y hacerlas peligrar Yo las más veces Hacía el dormido Y en la mañana Decíame él Esta noche mozo No sentiste nada Pues tras la culebra Anduve Y aún pienso Que se ha de ir Para ti a la cama Que son muy frías Y buscan calor Plegue a Dios Que no me muerda Decía yo Que harto miedo Le tengo De esta manera Andaba tan elevado Y levantado del sueño Que a mi fe La culebra O culebro Por mejor decir No sabarroer de noche Ni levantarse al arca Más de día Mientras estaba En la iglesia O por el lugar Hacía mis saltos Los cuales daños Viendo él Y el poco remedio Que les podía poner Andaba de noche Como digo Hecho un trasgo Yo hube miedo Que con aquellas diligencias No me topase Con la llave Que debajo De las pajas tenía Y parecióme Lo más seguro Meterla de noche En la boca Porque ya Desde que viví Con el ciego La tenía tan hecha A bolsa Que me acaeció Tener en ella Doce o quince Maravedíes Todos en medias blancas Sin que me estorbasen El comer Porque de otra manera No era Señor de una blanca Que el maldito ciego No cayese con ella No dejando costura Ni remiendo Que no me buscaba Muy a menudo Pues así como digo Metía cada noche La llave en la boca Y dormía sin recelo Que el brujo De mi amo Cayese con ella Más cuando la desdicha De venir Por demás Es diligencia Quisieron mis Hados O por mejor decir Mis pecados Que una noche Que estaba durmiendo La llave Se me puso En la boca Que abierta Debía tener De tal manera Y postura Que el aire Y resoplo Que yo Durmiendo Echaba Salía por el hueco De la llave Que de cañuto Era Y silbaba Según mi desastre Quiso muy recio De tal manera Que el sobresalto De mi amo Lo oyó Y creyó Sin duda Ser el silbo De la culebra Y cierto Lo debía parecer Levantose Muy paso Con su garrote En la mano Y al tiento Y sonido De la culebra Se llegó a mí Con mucha quietud Por no ser Sentido De la culebra Y como cerca Se vio Pensó que allí En las pajas Do yo estaba echado Al calor mío Se había venido Levantando bien El palo Pensando Tenerla debajo Y darle Tal garrotazo Que la matase Con toda su fuerza Me descargó En la cabeza Un tan gran golpe Que sin ningún sentido Y muy mal descalabrado Me dejó Como sintió Que me había dado Según yo Debía hacer Gran sentimiento Con el fiero golpe Contaba a él Que se había llegado A mí Y dándome Grandes voces Llamándome Procuró Recordarme Más como Me tocase Con las manos Tentó La mucha sangre Que se me iba Y conoció El daño Que me había hecho Y con mucha prisa Fue a buscar Lumbre Y llegando a ella Hallóme Quejando Todavía Con mi llave En la boca Que nunca La desaparez La mitad Fuera Bien de aquella manera Que debía estar Al tiempo Que silbaba Con ella Espantado El matador De culebras Que podía ser Aquella llave Miróla Sacándomela Del todo De la boca Y vio Lo que era Porque en las guardas Nada De la suya Se diferenciaba Fue luego A probarla Y con ella Probró El maleficio Debió de decir El cruel cazador El ratón Y la culebra Que luego A probarla Y con ella Probró El maleficio De lo que sucedió En aquellos Tres días Siguientes Ninguna fe Daré Porque los tuve En el vientre De la gallena Más de como esto Que he contado hoy Después que en mi torne Decir a mi amo El cual A cuantos allí venían Lo contaba Por extenso Al cabo de tres días Yo torné En mi sentido Y vi me echado En mis pajas La cabeza toda Emplastada Y llena de Aceites Y ungüentos Y espantado dije ¿Qué es esto? Respondióme El cruel sacerdote Oh fe Que los ratones Y culebras Que me destruían Ya los he cazado Y miré por mí Y vime tan maltratado Que luego Sospeché mi mal A esta hora Entró una vieja Que ensalmaba Y los vecinos Y comiénzame A quitar trapos De la cabeza Y curar El garrotazo Y como me hallaron Vuelto en mi sentido Holgaronse mucho Y dijeron Pues ha tornado En su acuerdo Placerá a Dios No será nada Ahí tornaron De nuevo A contar mis cuitas Y a reírlas Y yo pecador A llorarlas Con todo esto Dieronme de comer Que estaba transido De hambre Y apenas Me pudieron remediar Así De poco en poco A los quince días Me levanté Y estuve sin peligro Mas no sin hambre Y medio sano Luego Otro día Que fui levantado El señor Mi amo Me tomó Por la mano Y sacóme A la puerta afuera Y puesto En la calle Dijome Lázaro De hoy Más eres tuyo Y no mío Busca amo Y vete con Dios Que yo no quiero En mi compañía Tan diligente Servidor No es posible Sino que hayas sido Mozo de ciego Y santiguándose de mí Como si yo Estuviera endemoniado Tornose a meter En casa Y cierra su puerta Fin del Tratado segundo Del lazarillo de Tormes Leído Interpretado Y editado Por Moisés De las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios De iVoox Youtube Y Spotify Adquiere Mis novelas En Amazon Z ¿Qué? Gracias por ver el video.